...esas personas que lo están pasando realmente mal, que necesitan cacerolas, pero cacerolas llenas de garbanzos, cacerolas para comer, no cacerolas llenas de odio. En defensa de un derecho que pertenece a toda la ciudadanía, en defensa de la sanidad pública, el Hospital de la Princesa ha recibido nuestro plato simbólico y el personal sanitario recibe nuevamente nuestro aplauso más fuerte y nos vamos. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!